Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Academia HAV. En este caso vamos a hablar del sujeto omitido o sujeto elíptico. Hay algunas oraciones en las que el sujeto no aparece de forma explícita, pero esto no quiere decir que no haya sujeto, sino simplemente que está omitido. En estas oraciones el sujeto no se menciona, pero nosotros podemos averiguar cuál es. ¿Cómo? Pues vamos a verlo, como siempre, con un ejemplo. Llegó temprano. En esta oración tenemos que el verbo es el verbo llegar y no vemos que haya ninguna partícula, ningún elemento que haga la función sintáctica de sujeto. No sabemos quién llegó, no nos dice si es Juan, si es Pedro, si es un gato, si es un autobús y tampoco vemos ninguna partícula que concuerde en persona y en número con este verbo. Por lo tanto, el sujeto en esta oración no aparece explícitamente, pero sí existe. Para ello hay que tener en cuenta la concordancia de persona y de número que se suele establecer entre el sujeto y el verbo. Y en estos casos decimos que el sujeto omitido o sujeto elíptico corresponde a un pronombre que está en la misma persona y el mismo número que el verbo de esta oración. Si aquí llegó, está en tercera persona del singular. Por lo tanto, el sujeto omitido tiene que estar en esa misma tercera persona del singular. Como por ejemplo, él. Él llegó temprano. O ella. Normalmente cuando analizamos sintácticamente, el sujeto elíptico lo vamos a poner entre paréntesis. Sujeto elíptico él. Si el verbo fuera, por ejemplo, en esta otra oración lo ponemos en otra persona, en otro número. Por ejemplo, llegaron temprano. Pues aquí el pronombre que concuerda en la tercera persona del plural con el verbo es, por ejemplo, ellos o ellas. Lo ponemos entre paréntesis y decimos que es el sujeto elíptico u omitido. También tenemos que tener en cuenta que a veces el propio contexto nos va a decir quién es el sujeto de esa oración. Por ejemplo, Laura ama los gatos. Tiene tres en casa. Aquí vemos esta oración en la cual el sujeto es Laura, ama los gatos es el predicado, ama es el verbo. Y en esta otra oración tenemos el verbo. Tiene tres en casa que está haciendo la función de complemento directo y vemos que no aparece el sujeto que está omitido o elíptico. ¿Cómo sabemos quién es el sujeto? Pues aquí podemos decir que el pronombre que concuerda en la tercera persona del singular con este verbo tener es él o ella. Pero el contexto, el contexto de esta oración en la que está incluida, vemos que se está haciendo referencia a Laura. Estamos hablando de Laura. Por lo tanto, aquí debemos decir que el sujeto omitido de esta oración es Laura. Omitido o elíptico. Laura tiene tres en casa. Y bien, esto ha sido todo. Es bastante sencillo. Espero que como siempre os sirva de ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Hasta luego.